El principal asunto de la primera carta de Juan es el amor, el amor que Dios tiene por nosotros, el amor que debemos tener con él y el amor que debemos tener unos con otros. En el capítulo primero, Juan describe a Jesucristo como vida y también como luz. Cristo es eterno, dice Juan. Cristo existía antes del inicio del mundo. Cristo existió siempre. Sin embargo, Cristo se convirtió en uno de nosotros y el apóstol tuvo la oportunidad de convivir con Jesucristo. Juan hace una descripción del Cristo encarnado y lo hace por dos razones. Primero, para que podamos mantener comunión con Cristo y con el Padre. Segundo, para que teniendo comunión con Cristo, podamos en alegría mantener comunión con todas las personas. En la lectura de hoy también, Juan afirma que Cristo es la luz de los creyentes. Dios es luz. Por eso, amigos, no debemos andar en las tinieblas. Caminar en las tinieblas es andar en una vida de pecado. Por otro lado, cuando caminamos en la luz, sentimos la necesidad de confesar nuestros pecados. Y cada vez que confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, Dios nos purifica. Realmente es muy maravilloso saber que nuestro Dios escucha nuestra confesión, acepta nuestra petición de perdón y nos purifica para la salvación. Estás viviendo en pecado. Abre el corazón a Dios. Pídele perdón. Él quiere y puede perdonarte. Que el Señor te bendiga.